El Politécnico Nacional de Artes y Oficios, PONAO, es un instituto de educación para el trabajo y el desarrollo humano que ofrece capacitaciones que le permiten a hombres y mujeres estudiar una carrera técnica laboral y así mejorar su calidad de vida. Nos ofertamos carreras técnicas laborales por competencias en las cuales los estudiantes ingresan como bachilleres o desde el noveno grado de bachillerato y ellos pueden allí iniciar su vida universitaria. ¿Cuáles son los programas aprobados para la capital del valle? El técnico laboral por competencias en atención integral a la primera infancia, el auxiliar administrativo, el auxiliar contable y financiero y el reparación y ensamble de computadores. Son programas técnico laborales en donde el estudiante puede ingresar después de terminar sus estudios, ingresar al mundo laboral pero también continuar su vida, sus estudios universitarios a través de los ciclos propedéuticos que manejamos. ¿En qué campo se pueden desempeñar las personas que estudian los programas del PONAO? El estudiante se vuelve competente en uno de estos tres campos, ya sea en atención integral a la primera infancia, en donde él puede trabajar con programas del ICBF, con programas de sede institucional, sede familiar y en donde en estos momentos hay una muy buena oferta laboral ya que las niñas o los chicos egresados de este programa pues están empleando fácilmente. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a estos programas? Bueno, el estudiante ingresa a este programa desde noveno grado de bachillerato, noveno aprobado, pero también si es bachiller también lo puede hacer presentando su acta de grado, diploma bachiller, documento de identidad, una foto y los papeles normalmente que se piden para ingresar a una carrera, a un estudio universitario. Aquí en estos programas no se necesita pruebas ICFES, aún no se necesita pruebas ICFES, pues porque es educación técnica laboral para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Cuál es la modalidad de estudio en este Politécnico? Aquí no manejamos semestre porque trabajamos a través de competencias, entonces aquí trabajamos o cuatrimestres o trabajamos por módulos de competencias, una vez el estudiante termine y cumpla con sus horas y termine los módulos que están en el programa, que están pues como requisito para, ya se puede graduar como técnico o laboral por competencias en X o Y programas que el estudiante esté adelantando. ¿En cuánto tiempo se puede graduar un estudiante de estos técnicos? En un año es como el tiempo mínimo, pero si el estudiante toma clases, por ejemplo, entre semanas, si el estudiante hace intensivos, si no saca vacaciones, el estudiante puede estar en ocho meses sacando un técnico laboral por competencias. El PONAO tiene sedes en Buenaventura, Cauca, Caquetá y en diferentes municipios del Valle del Cauca, incluido Santiago de Cali. A la fecha han graduado más de 700 técnicos que ya han ingresado al mundo laboral. Las inscripciones están abiertas. Bueno, nosotros las inscripciones y matrículas las estamos haciendo permanente, no tenemos en la medida en que esté el grupo se va haciendo el corte, entonces se va iniciando el grupo, iniciamos con 20, 25 estudiantes, y se pueden dirigir aquí a la sede de la calle Quinta, 27 a 150, frente a la biblioteca departamental. Tenemos unas instalaciones, como las han podido ver, muy bonitas, muy acogedoras. Todos sus salones cuentan con tecnología, con su aire acondicionado, donde hay un ambiente escolar muy bueno para que el estudiante verdaderamente desarrolle sus competencias que debe desarrollar. Estudiar es la mejor forma de mejorar nuestra calidad de vida.